es lo unico que no me gusta vine para aca esta arma me gusta pero no me gusta tanto porque cuando tenia escopeta es mejor la escopeta aqui esta mira si esta aca no no murio murio muerto viejo reviero pinche damia me quedaste mirando y no me ayudaste bailo cachaste como bailo si se puso a bailar pero no esta enojado si ya se que no va a almorzar hoy dia no va a almorzar nada viene alguien yo lo mato dejemmelo ayudame muerto un par chucurita me voy a morir ya me he morido puta hay gente me estan siguiendo dos wanes aqui donde esta ahi muerto voy a ayudarte mate a una aca yo vamos a salvarlo hay gente aca hay gente aca hay gente aca esta curado vale a otro y damian no habla se motiva te voy a revivir te voy a revivir te voy a revivir o ayudo a damian no se que hago revivirme? es que aca hay gente espérate matalo ahi esta ahi esta lo viste hay dos no este buen es buenisimo te dice que damian hay que hacer malo si igual que va el pico ya los voy a revivir o no? cada uno hace lo que quiere con el oro por poco no? puedo hacer lo que yo quiera con mi oro o me hace obligar a gastarme el oro pero no porque tengas oro que eres pro pero no porque tengas oro no una cosa no calza con la otra pero por un lado no puede calzar no digamos que el oro te hace no digamos que el oro te hace pro porque no lo hace me van a matar y no tengo como recuperarte mas que aca no me ve, osea estoy aca adentro no me deberia ver no me deberia ver algo mira que perro mira que perro me quiso matarlo me quito perro me quito perro hermano ahora sea asi josex estamos luchando para eso creanme estamos luchando para eso diablita si esta tengo el skin de diablita que tal money money como estas? hay alguien aqui uff hay dos hay dos hay dos hay dos que hay dos hay dos hay dos y le... pro o jm Porque partí jugando con alguien y no maté a nadie hermano, no maté a nadie Y luego a través de una de esas estrellitas y vio el mundo del walking dead En serio, ¿qué es este tipo, man? ¿Por qué haría eso? No tiene buena importancia, no tiene mucho sentido ¿Por qué harías eso? ¿Por qué? No, no, no Vamos que se puede, por favor Seguí con 5 de vida ¿Qué país vivo en Chile? Demasi El problema es que no tengo vida No tengo vida O la juego bien o me mata Madre mía, chaval Uf, qué buena kill Pero ya no aguanto de nuevo Qué buena kill, man ¿En serio? Uf, qué buena La verdad no lo sé Hay un... hay un... hay un... ah, aquí hay un... La nieve como suena hermana Qué genial Qué genial Qué bacán como suena la nieve, ¿verdad? La nieve... la nieve suena pero excitante La... Excitantísimo No hay tarde, no, man Voy a... voy a subir y dejaré dos vidas programadas con su vida Una por semana Lo que pasa es que hay mucho contenido, ¿me entendiste? Tendría que ponerme a jugar como loco A poder dejar un par de videos Sí Y no quiero, no me interesa jugar como loco Quiero jugar cuando tenga ganas O sea, todos los días, o sea, no, pero... Día por medio, sí, una vez Sí, sí Cuidado, ¿estaban disparando, parece? Sí, entonces maté a uno Bueno ¿Entiendes? Andan Posa, guay, cae arriba de todo Oh, construyó el juego A ese le pongo un francazo a la cabeza ¿Tú le tiraste a un franco? ¿O me dispararon a mí? No, yo no te estoy disparando a ti Están disparando desde abajo Estás disparando para otro lado Voy al toque Están disparando desde abajo, pero sí ¿Cómo está? Sí Ahí está, es un bot, parece Oh, me pegaron desde la espalda No, no es un bot Te maté a uno, me llevo acá ríos Sí, que te ríos Ya remato con franco Mate a uno Y... hay otro al fondo Menos 22 Menos 22 Menos 23 Menos 23 Menos 23 Menos 23 Fuió Bueno Cuidado que te va a venir gente desde acá ¿Qué te salió? No, nada, me salió unos botiquitos A esto Nada de una mierda ¿Lleva ahí escudo? Algo Tengo 6 escudos, chicos No, nada de una mierda Pero vamos a ver si al final se va a cerrar Están al fondo ¿Viene gente de ahí? No viene, estás peleando Vamos a tener que matar a ese mono que está abajo Mate a uno, mate a uno Mate a uno No te mataste al otro Vale Bajeo yo creo Ahote Uy No No tenemos que hacer zona ¿Se nos va a cerrar zona? Si Casi 6 4 5 F obtiene Finalmente me pasó lo mismo. Ahí anda. Se le mandó un francaso en la cabeza. Me parece, o sea, no sé. Se le parece tan difícil matarlo. Era un bot. Porque estaba gastando bala. Y el fusil está contra la pala.